Tuinkle, tuinkle, melodía, mano izquierda, de tuinkle, tuinkle, little star, el bajo hace solamente 5 notas, do, re, mi, va, sol, nos quedaremos aquí y ya no leñaremos para nada la mano izquierda, hace do, redonda, fa blanca, mi blanca, re redonda ahora negra, fa, sol, do, mi redonda, sol, blanca con puntillo y para terminar el compaño necesitaremos una negra, fa, mi blanca, re blanca, do blanca, sol ya veis que solamente son las notas do, re, mi, va, sol, do redonda, fa blanca, mi blanca, re redonda dos negras y una blanca la mano izquierda, pues la mano izquierda tenemos la posición que vamos a poner do, re, mi, va, sol, solamente tendremos que meñear el pulgar al la, ya lo veréis empieza con una introducción la escala la escala de do y empieza la melodía el do lo cogemos con el dedo pulgar el sol con el meñique ahora para ir al la el meñique lo subimos una tecla pero bajamos al sol con el mismo dedo y ahora ya los dedos que corresponden fa, fa, mi, mi, re, re, do do blanca nada negra es sol, sol, fa, fa, mi, mi, re blanca ¿Vis? y no he venido la mano para nada simplemente cojo la posición re, re, vuelve la melodía el la con el meñique y sol luego hacemos la introducción para hacer el do octava cambiamos de dedo vamos a hacerlo ahora poniendo el bajo el bajo no he venido la mano para nada y la compito cuando le he venido voy a caer por el bajo me se se Cambiamos el dedo, lo repetimos, vamos a la melodía, se nos cae la partitura. Cambiamos el dedo, lo repetimos. Bueno, ejecución.